¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Estamos aquí ya con el juego preparado. Sí, y sí. Vale, perfecto. Me queda matar algún bichillo por aquí. Creo que me queda alguno por vencer. Y creo que voy a marcar la torrecita que estaba aquí cerca. ¿Ya se me ha roto? ¿La espada de Centaleón ya se me ha roto? Vaya caca de la vaca, tío. ¿Este subirá? ¿O qué? ¿Mientras vamos yendo por aquí o por el siguiente? ¿Sube o no sube? ¡No! Venga, ¿esta también se me va a romper? Joder, manchón. No acierto ni una, tío. Mira, aquí viene el otro. Vale. Perfecto, 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 chicos. Y ese de ahí abajo, después voy a poner. Listo lo visto. Mandoble de soldado. Me interesa un mandoble de soldado. Tengo espada. Lanza de soldado. Vamos a descartar esto. Vamos a coger el mandoble. Joder, justo se tiene que poner ahí a ver. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Wow. Wow, 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 wow. ¿Qué tengo aquí? Aquí... Destona, destona, destona. Por ahora no me interesa gastar de eso. Venga, la seta sigilosa que tengo unos cuantos. Ey, eso es suficiente para que me mate. Pero venga, si le he dado a saltar, tío. Y que me da medio, este me da uno entero, esto. Cuarto. Y se tiene que caer el escudo. Espada de soldado. Ya tengo una... ¿Esto qué? ¿Se me va a romper o no? Espada de soldado. Y esto que es un mandoble. ¿Me queda algún bicho más? Yo creo que no me queda ningún bicho más. Eso no me queda el de abajo, ¿no? ¿Qué tal el raid? ¿Qué tal Easy Killer? ¿Has aprendido el salto? Sí, a ver. Me lo dijisteis ayer. A ver, ¿dónde estaba el bicho? Y sí que es cierto que... Y sí que es cierto que... ¡Epa! Venga ya, tío. ¿Qué subes en Twitch normalmente? Pues ahora mismo esto. Intento subir variedad, pero bueno. Juego lo que me apetece, tío. No... Juego... Intento jugar bastante también Clash Royale. Porque los juegos y desafíos y tal... Los suelo hacer aquí, pero sí que últimamente no he hecho demasiados. Voy a ir a por esa torre, ¿no? Y ya que estoy tan cerca... Aunque he visto un... Muchas gracias. Maravilloso. Pues un follow. Perfecto. ¿Tú otra vez? ¿Qué haces? Voy a cargarme... Pero si ya me los he cargado yo. ¿Cómo? ¿Te has cargado el centaleón sin mi ayuda? Esa molestia que me ahorro. Venga, te mereces algo de premio. Una rupia, ¿ven? Cuidado con los guardianes. Sí, eso... Eso he visto, tío. Aunque ahí hay otro santuario. Voy a... A ese santuario de ahí. A ver, ¿dónde está? Ahí. Nada, soy muy lento con esto. A ver, a ver, a ver. Si hay otra torre ahí también, tío. Parecen que están muy cerca todas. Pero... Eso puede engañar, ¿verdad? Y otra ahí, arriba. Pero esa de ahí, arriba queda bastante lejos, creo. A ver, hago esta torre y hago lo que me digas, el rey. Para ir al desierto, creo que me dijiste que tenía que ir. Si corres con el mandoble y le das a atacar sin parar... Hola, Mario. Uy, qué susto. Si corres con el mandoble, le das a atacar sin parar, de correr atacas más rápido. ¿Tú crees? No lo tengo yo del todo claro, ¿eh? ¿Es modo experto? Normal, normal. Es la primera vez que me lo paso, Mario. Siento decepcionarte, pero... ¿Modo experto? ¿Qué tiene de diferente? Aparte de la dificultad, tiene algo más. Algo rollo, no puedes morir nunca. Vale, ese bicharraco no me da. ¿Y esto qué es? No. Podemos hacer una foto a esto, ¿no? ¿O qué? Me ha gustado. Ahí arriba, ¿qué? Ahí, ¿qué hay? No veo nada. Voy a dejar las de madera, me da igual. A ver, ¿dónde hay guardianes, tío? Vi uno corretear el otro día. ¿Aquí hay guardian? No veo ninguno. Te salen los bichos dorados que regeneran. Mierda. Pon una maza en la estatua. Uy, 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 uy. La acabo de ver, acabo de ver el... El... Guardián. No, no, no. No me ataques cuando estoy arriba. No me ataques cuando estoy arriba. No me ataques cuando estoy arriba. No, no. A ver, igual debo... Ah, que hay varios. Estupendo y maravilloso. No, 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 no... ¿Dónde está el otro? ¡Pero que lo haces! hasta arriba de todo no me da pero si descanso aquí igual si no donde está ah ya lo veo ah 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 tengas está en plan usado tengas quince corazones vete a por la espalda destructora del mal te diré donde está cuando tengas los corazones es verdad puede ir a por otro corazón ahora que lo pienso me la estoy jugando aquí al máximo hasta que no me ataquen no me asalto hola hola luis no sé no lo he jugado lo estoy jugando en normal ahí hay un color vale ahora voy a por él vale aparte de los enemigos son más fuertes en dificil en dificil hay más centurio uy centuriones no mala plataformas flotantes y los enemigos regeneran vidas si los dejas de golpear ok ok gracias luis muchas gracias chicos cuantas semillas con ojo necesito porque tengo cinco creo si no recuerdo mal creo que tengo cinco cuando consigues este mapa deberían marcarte ya todos los santuarios en verdad desde mi punto de vista a ver desde donde salte antes salte desde una montaña esta montaña no es desde donde salte antes donde está si el arbolcito no creo que me golpe desde ahí el que dices desde ahí tan lejos llega llegas tan lejos tío tú luís lo lo estás jugando en en experto ya tiene que ser de maquinote jugarlo en experto puedes morir en experto a ver a ver aquí que me pongo una maza a ver no espera que tengo que aquí que tengo que aquí joder entiendo lo que me dale a es que hay que escribir bien coger gracias gracias chicos cuantas semillas cuantas semillas colo necesito tengo tengo 6 ya a ver estos bicharracos están protegiendo eso pero ahí que hay que necesito de ahí es necesario ir ahí los mato me intento colar hasta ahí hasta ese puente gracias chica eh chicos en frente del castillo hay una memoria si lo estoy jugando en experto en frente del castillo hay una memoria pero pero no me voy a acercar ahora al castillo estará lleno de esto te refieres a esa a eso de ahí para enfrentarte a los guardianes necesitas la guardia perfecta yo que tu iría practicando oh eso claro no lo veía desde lejos como me golpeo con eso tío si se que tengo que cocinar vale que haces filipichi que haces filipichi y y ahora encima no me da flechas y este que es espada es lo que tengo y esto muchas gracias mario el mandoble este de fuego tendré que llevármelo no descartamos y descartamos también esta mierda vamos a coger esta espada y abajo que que me decís que hay que me decís que hay cuando la hoja brilla en un tono rojo ok no 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 nada que es que ya no sé ni lo que digo tío me respondes el rit que a mi me va con un poco del delay sin yo quererlo y y no sé a que me ha respondido el nada ese venga ya tío venga ya tío ahí me quita 8% lo que está claro es que yo tengo que tener muchísimo no tengo fuck no gracias roberto no todavía no tengo el dlc está de oferta pero no sé si pillármelo es el rit que se conecta para darme ahí sabiduría qué tal si corro igual no debería haberme enfrentado a ellos no abajo no hay nada abajo no hay nada ah vale voy a pasar de esto donde estaba vamos a por en este bosquecito habrá bichos hay cocos hay cocos voy a descansar esta mañana y a cocinar no la cuchara no creo que sirva para nada así que punto primero descansamos esta mañana hasta hasta ahí meta el castillo no es necesario entrar en la historia principal eh buena vibra espero que sigas te sigas divirtiendo muchas gracias mario venga 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 esto que espada de viajero no me sirve de nada no y aquí que a cocinar lo poco que tengo no no puedo cocinar ahora claro se ha puesto a llover no puedo cocinar su madre estuve explorando para conseguir el escudo más poderoso del juego dime cual es estaría bien que me dijese cual es a ver me va a dar rabia gastar una flecha que no tal para esto pero en serio no le he dado vale que seas de fuego la flecha pero se puede convertir en madera a ver ese escarabajo que no se vaya vete a la mierda tío gelatina ignea porque le he golpeado con fuego hola arnau si quieres te paso foto discord si pásamelo y si sabes donde encontrarlo voy a tiro fijo cuando tal no puede ir a por el escudo iliano no oh putada tiene que matar a un inox esquelético y con tan poca vida te revienta yo lo hice con 10 corazones estoy yendo en la dirección correcta estoy yendo en la dirección correcta eso es un golem ayer me carga el centaleón de esto hola yo jugué el juego sin mapa es más lindo joder macho si no te estoy dando a correr tío a ver si mapa es la lindo y se siente como si estuvieras en el juego ah ya se carga un centaleón en serio si el del coliseo pues entonces tal una hora pero lo mato oye estoy yendo bien a por el santuario que estaba viendo ah si aquí está digo ojo eh mira allá arriba hay otros y luego yo creo que ya tengo los componentes para que la otra me extienda más cosas ¿no? para la espada maestra necesitas 13 corazones pues entonces inviable no voy así que nada yo hago ¿qué es el símbolo que tienes ahí? ¿qué es GLHF? Aniki te paso la foto del escudo por Discord perfecto ay mierda que no abría el Discord pensé que lo había abierto perdón a ver turun turun vamos a analizar todo bien primero por aquí puedo pasar que hay al otro lado tengo que meter una bolita por el otro lado puedo hacer algo o tengo que llevar algo por este lado de aquí parece que no ¿no? hay un cofre ahí necesito una llave para abrir esto vale vale, tendré que congelar ¿no? y le acabo de liar parda por darle aire más rápido tengo que ir con congelación entiendo a ver si está esto por medio no puedo no sé si sirve de algo eso de ahí no puedo desde aquí no puedo desde aquí tendré que pulsar eso tendré que pulsar eso ya lo he pillado vale, vamos a analizar todo vamos a coger el cofrecito primero ¿por qué no me dejas congelar? si, tengo que girar la plataforma pulsando eso llave pequeña que no sé si ahora mismo mierda a ver como una llave no, no se escucha como una llave congelar no que no bueno si A ver, la voy a dejar aquí puesta. Hostia. Burro de mí. A ver. A ver, ¿puedo golpearla con esto? No. Es que me da rabia. ¿Juego desde Switch? Sí. Toma. Toma lechecita. Vale, tengo que meter la pelota aquí. Ya lo he pillado. ¿Y cómo meto la pelota? Ah, estupendo y maravilloso. Gastando aquí como si no hubiese un mañana. ¿Y la llave pequeña para qué me servía? Uy, sí tengo ahí un cofre. Pues la llave pequeñita aquí. Ah, estupendo y maravilloso. Joder, macho. Gasto más flechas. No tengo tantas. Vale. Súper lento yo. Espada. Tengo algo peor. Solo 15. Va, tiro esta. A ver, y ahora tengo que ir hacia aquella parte. Y tengo que... ¿Pero con el salto que me da, me da para llegar ahí? No parece, ¿no? No me da, tío. Y ahora aquí, ¿qué? Y esta parte de aquí. Me tiene que... Sí, tengo el online. Gracias, Ezequiel. Vale, le acabo de liar, ¿no? Porque de ahí... Ah, mira. Así sí que puedo entrar. Vale. Y desde aquí... No, tío. ¿En serio? A ver, así está abierto. Me cago en la mar. ¿Y dónde me quedo yo? No me... No me está haciendo ni pizca de gracia. Pero si me quedo aquí, también me caigo. Pero si me quedo aquí... Yo creo que no, ¿no? No jodas, macho. La madre que me parió. Con bombas. ¿Tú crees que con bombas yo soy capaz de llegar ahí? No, ¿ves? ¿Y ahora qué? No llego, tío. Me va a golpear, ¿no? Con bombas antes, claro. Ahora es muy fácil decirlo. Se ha girado todo y me quedo aquí encerrado. Estupendo y maravilloso. El tonto que se queda encerrado aquí. Sí, sí. Pues nada. A cargar. Creo que debo ser la única persona que se queda aquí encerrado. Bueno, y no se me queda guardado. Eso. Y tampoco... Ah, estupendo y maravilloso. Qué listo soy. Pero dentro del santuario me puedo teletransportar otra vez. Soy de España. De Galicia, para ser exactos. Soy de Vigo. Vale. Eso, entra ahí. Ah, y me guardo lo de la llavecita. Y no me guardo esto. Pues vamos a dejar de aquí. Ah, sí, tengo la espada pluma. Muchas gracias, Arnao. No sé, se te nota poco porque tengo mucha familia en Castilla. A ver, ¿dónde me tengo que quedar? Para no caerme. Y poder subir. Es que no sé dónde quedarme, tío. Vale, tengo una idea. A ver si... Lo logro. Sí, ¿no? Uf, vale. ¿Hay algo ahí? Sí, pero la cuestión era dónde quedarme, tío. ¿Conoces Valladolid? He ido... Pero solo a la estación de tren. He pasado muy poco por Valladolid. Mi familia es de Zamora. Entonces voy más a Zamora. He conocido Salamanca. No me ha coincidido lo de irme a Valladolid. Más que para coger el ave o tal, de paso. Porque tenía allí un compañero que me llevaba a Madrid y tal. Tengo seis de esto. Puedo conseguir un corazón más. ¿Vives en el Valladolid, o qué, Arnao? Yo de Pamplona. Tampoco conozco Pamplona. A ver. Como tengo ya esto listo y está bastante marcado. Voy a hacer una cosita. Voy a teletransportarme aquí un segundo. Entonces, ¿por qué me preguntan lo de Valladolid? Suscrito con Twitch Prime aquí, ¿no, hombre? Arnao. ¿Por qué te vas el RIT, compañero? Necesitaba tu ayuda. Hola, holita. El paralizador. Creo que sí. Ah, ¿cuántos núcleos? ¿Cuántos tengo? Ah, las tres setas. Este quería tres setas. Yo te ayudo también. Vale. Perfecto. Vale. De aquí. Y ahora me voy a teletransportar. Aquí. A la región de los Zora. Un segundito. Un segundito. Tú, 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 tú. Luis, sigues por ahí. ¿Qué me recomiendas que haga? No me habéis respondido a lo de las semillas colo. No me habéis respondido a lo de las semillas colo. Supongo que será que no os acordáis. ¿Cuántas semillas colo? ¿Cuántas semillas colo necesito para las maracas del tío este? ¿Qué? Atravesará los pies de la cascada de Zora. Entonces el lineano que ayudó ha sido. Muy guapo. Muy guapo. Vamos a ver si quieres. ¿Qué cantabas? Hasta haciendo el festival cantar. A ver. Una escama de luz. Cascada de sera. Se le habrá olvidado. Un señor mayor que organiza... Guardando el tridente que usa en el festival. Se me ha hecho por ahí murmurando. Mira, pues esto lo puedo hacer. Uno, luego dos, luego tres, luego cinco, creo. Hola, lucial. Me tiene preocupada. A ver. Vamos. Ya que esté aquí, hablo con este. 10 gemas. No parece. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, señor. Sí, señor. No lo he dado. Tengo un diamante. Uno más como propina. Oye, pues mira. Solo podré darte. Vale. Colección de gemas y vamos a eso de ahí. Es fácilmente identificable el viejo. ¿Me recuerdas? Soy el príncipe. Soy grube. Vale. 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 Entonces, de pérdidas del río, decidí lanzarme. Siguiendo el curso, me gire. ¿Y porque? He descubierto algo muy importante. así el rey de orfante ha traído la armadura puedes ascender cascadas ya lo sabía me gustaría ver el reflejo de tu silueta lanzándote sobre el agua desde este punto puedes tirarte de cabeza al lago aquí abajo venga, prueba venga no es este, no es el viejo ¿cuál es el viejo? vale ah, sí es este traído tridente ceremonial se empleaba limitación del tridente de escamas era darle a Dagio el tridente ceremonial para que lo examinase supongo que en el fondo da igual le pediría a Dagio que forje uno a ver necesitas el tridente ceremonial se cayó por un puente y no sabe dónde está si consigues encontrarlo y ya vas a cabo y qué puente es ojo de macho aquí no paran de pedir ¿danzarme? venga qué brillo qué belleza tan radiante ay ya puedes ascender la cascada vale como no me puedo sumergir entiendo que estará por aquí el tridente ¿no? en alguno de estos ¡ay! pues va a estar aquí ¿lanza Zora? no no creo que sea esto vendrá como ceremonial ¿verdad? será fácilmente identificable supongo que sí aquí ya está ¡uh! martillo de hierro si me quito esta ah tengo martillo de hierro pues lo vamos a descartar porque este seguro que está más nuevo encuentro de todo menos lo que quiero ¡uy! un arco Zora ¿hay magallón de armas aquí ¿o qué? esto es la bomba vale ¿y dónde puedo estar? ah mira ya hay uno un cofrecito será este rupia plateada tío ya estás pretendía ir hoy al desierto sí pero quiero hacerlo de... eso ya lo he abierto y no me interesaba ¿dónde está la lanza de este tío? pesados macho vamos a subir ya por aquí fuck está debajo del puente ¿pero de qué puente? ¿dónde está el viejo? pero si me he tirado ahí no a ver vale 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 ah es que allí hay más agua tío claro no me estaba viendo completada usa hielo para sacarlo el viejo estaba aquí a ver voy a está aquí ¿y se ve desde aquí? vale uso el imán ah ya lo veo vale tengo que mezclar hielo y vale ahora con el imán yo creo que ya podré ¿todavía no llego? ¿todavía no llego? vale vaya pedazo de carpa esa ¿puedo saltar? ¿puedo saltar? ¿puedo saltar? gracias al nao por pasarte gracias al nao por pasarte vale no puedo cogerlo como siempre pues igual dejo este mandoble porque tengo otros y ahora no puedo subir por donde está el viejo ¿está muy alto o qué? tengo que ir a comer pues buen provecho compañero gracias por haberte pasado primero te recomiendo que andes del desierto el escudo iliano en serio primero te recomiendo que andes antes del desierto el escudo iliano en serio te renta muchísimo vale pero si me parece muy bien eso compañero hola ¿por qué estoy yendo marcha atrás tío? vale ¿y este no es el punto del viejo? si ahí vamos a coger ¿qué llevas ahí? no es posible pues sí que es posible compañero el tridente ceremonial que llevas ahí no es un arma cualquiera tan poderosa como el mismo tridente según la leyenda el último que forjó se forjó unas pruebas canción del festival vale y ya está se lo tengo ¿y dónde me has enviado? ¿dónde el castillo? no veo ninguna runa tío enmarcada venga pues voy a hablar con la niña y ya me voy mejor ir a hablar con la IPA ¿no? nada escudo zorra no renta ahora no increíble ¿dónde está la niña? vale vale el castillo hay muchas armas poderosas pero no se ve el camino el camino del escudo si ya he hablado pero ¿ahora qué tengo que hacer? a ver a ver a ver que no he prestado atención porque os estaba leyendo aquí unas maracas ah ya he conseguido ladranos de ovejas a ver no vete primero al desierto el castillo hay muchos guardianes deja que avance más hombre claro aldea cacarico ¿dónde tenía aldea esta? ahí tenía que ir a algo marqués o por algo pantano a ver voy a hablar con con la IPA ya ves por él pero no va a poder acceder al castillo para tener el escudo ya ves por él yo diría que sí bueno que haga lo que él quiera a ver hola chavier ¿qué tal estás? yo veo complicado lo de ir a esto solo a uno y qué bicharraco es el sinox ese voy a rezar a esta y que me dé un corazoncito más más corazones sí venga pesado no son los símbolos de valía en energía por ahora no estoy cogiendo corazón bueno es que es lo que me habéis recomendado a ver hablo con esta y compro flechas de madera aquí te felicito por haber obtenido el poder de Mipha te agradezco que hayas liberado una de las bestias no obstante quedan más el poder de Mipha es el de la curación úsalo para no desfallecer en las batallas aún te falta ir por Bamedo la bestia que controla tal eh Naborisa la bestia eh ta 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 miembro de la tribu de los Borom ahí tienes una pista sobre el paradero de las bestias restantes no puede rendirte escucha tu corazón y sigue adelante vale vamos a marcar no sé esta esta runa quita runa y vamos a poner aquí vale pues la voy a poner aquí al lado la voy a poner aquí vamos a poner ese sello donde está la otra aquí arriba marcamos aquí para la espada cuando vayas al desierto tendrás flechas infinitas y cuál es la del desierto uy si hay manzanitas aquí de gratis cuál es la del desierto a ver ya ya no sé chicos esos son de fuego el desierto el desierto está abajo a la derecha del mapa a ver a ver a ver si el mapa está abajo a la derecha del mapa ¿por qué me manda aquí? aquí y aquí chicos no lo entiendo no se entiendo chicos sinceramente yo lo siento pero no no termino de comprender voy a ir a por esta ¿no? que tengo esto cerquita izquierda vale 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 pues voy a por esta entonces me teletransporto aquí y voy a por esta ah no espera lo de las semillas espera antes de irme de aquí voy a hacer lo de las semillas ya que las tengo que tengo 6 era aquí entonces no voy a perder la esta la oportunidad el viaje el chance ¿esto qué? ¿azada? ¿cuánto me da la joda? yo sigo sin ver mucho ahí lo de los cetros pero bueno confío de vosotros vale a la izquierda gracias el reed compañero a ver que dejo de ver el ordenador y sigo ah solo tengo 20 pensé que había comprado más claro he comprado 10 no pero yo de primero escogí tengo que hacerme con un buen botín de comida otra vez mira y otra preciosa preciosa, preciosa no era no hay más no hay más pensé que habría más setas vigorosas y lo que me pedía el otro eran setas ignias si no recuerdo mal vamos a cambiar de arma por lo que pueda pasar ¿y aquí qué? si tiro una bomba aquí ah, estupendo no se rompe su madre si andas corto de rupias vale a ver vamos a cambiar esto para detonar pues pensé que esta se podría romper pero parece ser que no voy a ser escarabajito vale ¿qué le pido a este? al forja ah, solo puede ampliarme en el forja pensé que me ah, de armas las armas las armas las armas por ahora ole ole nos damos del baile solo uno solo un hueco ay, mierda le he dado otra vez a las armas va, pues iré anda vale vale puedo llevar dos armas más y... corcholis ¿en serio? ¿en serio? no, vete a tomar ventas vale pues lo dicho ¿no? me voy aquí si te agachas te ocultas ojito mira pero si me estoy haciendo daño pero si me estoy haciendo daño voy aquí Claro, no tengo las estas No, esta no me va a servir, ¿no? A ver, a ver Un segundo El frío, lo sé, lo sé, lo sé Ah, porque me tengo que poner la otra Chaqueta, ¿no? Vale Esta, me tengo que equipar con esta Vale Ya decía yo, ¿cómo me hago daño, tío? Vale, desde aquí Puedo saltar hasta allí Vamos Uy, esa cabeza gigante Si hay otro santuario ahí abajo Pero creo que voy a ir primero por la torre Aquí no parece que haya monstruos Voy primero a la torre, sí, a eso voy Para tener el mapa Es fácil de llegar a la torre Ey, cógelo Ey, cógelo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vete a rock, no me interesa Voy a enfrentarlo a ti Llegar, sí, pero es complicado subir. Me voy a comer, ok. ¿Dónde queda el bosque Koloch? Pues no lo sé, la verdad. No sé si alguno de nuestros compañeros lo sabe, yo ahora mismo no lo sé. O creo que no lo sé. ¿Dónde estaba la torre? Me he perdido de vista. Muchas gracias Mark. Creo que estaba ahí arriba, ¿no? Hola Carlos. Es la primera vez que lo juego, estoy en modo normal. Es lo que tengo. Muchas gracias Mark Galindo por ese follow. Venga, a tomar rentos. A ver, a ver, a ver. Guardando. ¿Algo malo va a pasar o qué? Vale. ¿Qué pasa? Queda bastante lejos. Ese bosque está arriba del mapa, un poco al centro. ¿Y aquí qué? ¿Por qué está esto aquí? Vale. A ver dónde me queda el mapa. A ver, me queda al lado. Javier, ¿te has enterado? El bosque queda en el centro del mapa, un poco al centro. Arriba del mapa, en el centro, más o menos. Por lo que acaba de decir aquí Carlos Arias. Muchas gracias Carlos por ayudar. Seta rauda. ¿Esto de aquí qué? Vale. Pues otra semillita, así de buenas a primeras. Más. Vale. El bicho este ahora me da igual. Gracias, Xavier. Y gracias a todos por estar aquí. Deberías mejorar la resistencia. Ok. Gracias. Venga, el siguiente que hago, mejoro la resistencia. Muchos monstruos se escuchan por ahí, eh. Anda, mira, se ve ahí un guardián. No sé si activo o inactivo, pero se escuchaba. No tenía que haberme metido, tío. No tenía que haberme metido. Ah, estupendo. Pero si ahí, si ahí no ha habido nada. Toma. Pero ¿por qué, tío? Si le he salvado todo. Porque ahí sí que me da. Que me da medio corazón. O un poco de corazón. Nada. No tengo nada que me dé a esto. Lo que me da. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se han recuperado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, paso! Ya, lo mío. Ese bosque está arriba. un poco en el centro. Deberías mejorar la resistencia para ser y tratar de sacar la espada maestra. Ok. Sí, estoy con sigilo. Claro, me he comido la mierda esa. Sí, estoy con sigilo. Sí, estoy con sigilo. No. Sí, estoy con sigilo. 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 Vale, 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 vale. Entonces puedo... Eh, ¿por qué se hunde? No se me hunden, tío. No. 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 No entiendo, tío. No. 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 como colo no tengo la rama colo no fastidies que necesito una rama colo estupendo y maravilloso aún encima la lío que esto será para hacer un colo una semilla su madre se hunde tío es que da igual y 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 ¡Suscríbete! 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 Torre del cañón Me ha costado, ¿eh? No ha hecho ni puta gracia esto ¡Ay, la madre del cordero! ¿Cómo va a caerme ahora? Vale, vale. Al fin, tío. Vale, chicos, muchas gracias a todos por estar aquí y por todo. Se agradece en el alma. He sufrido en esto, pero que no veas. ¡Aleluya, tío! ¡Llama! Ya lo dejo por aquí, ¿eh? Que tenía que haber terminado hace bastante. Al fin, tío. Hay otra. Si quieres, te mando ubicación por Discord. Sí, tú mándame todo el RIT. Yo te acepto todo. ¡Aleluya, tío! Bueno, pues tengo que ir para atrás para el santuario. Antes de ir a por otra torre, ve a la Ciudadela Gerudo. Sí, sí. Antes de ir a ningún lado... Mira, si allí hay una. Ya sabe que... Si allí hay dos de seguido. Mira, una y otra. Las dos zonas, mira, seguiditas. Vale. Antes de nada, me voy a marchar. ¿Sabes que cuando vuelve vuelas y disparas con el arco se pone a cabo? Sí, lo sé. Eso sí que lo sé, que lo hice antes. Vale. Vale, chicos. Primero de todo, se me ha guardado, pero me da igual. Yo vuelvo a guardar. Millones y millones de gracias, chicos, por... Por estar aquí. Se agradece en el alma. Y nada, chavales. Me voy... Me voy por hoy. Que me tenía que haber ido ya. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. Mañana en el siguiente directo, a las dos de la tarde hora española aproximadamente. Y nada, encantado de teneros por aquí. ¡Suscríbete al canal!